Ella te quería, todo te lo daba Eras tú su vida y te idolatraba Testigo fiel veía lo bien que se portaba De noche y de día, su vida te entregaba No te bastó con eso, despreciabas lo que hacía Pues tú querías más, pues tú querías más Hoy todo ha cambiado, tu cama vacía Porque ella ya no está Hoy Vives tu soledad Esperando si tal vez Regrese a ti No te bastó con eso, despreciabas lo que hacía Pues tú querías más, pues tú querías más Hoy todo ha cambiado Hoy todo ha cambiado Tu cama vacía Porque ella ya no está Hoy Vives tu soledad Esperando si tal vez Regrese a ti Ella entregó su vida y su corazón Sin condición Y tú no valorabas Tú te burlabas Y la engañabas Mientras su vida ella te daba Ella entregó su vida y su corazón Sin condición Y tú no valorabas Fuiste todo su querer Pero ahora Te tocó perder Ella entregó su vida y su corazón Sin condición Y tú no valorabas Mírala solo de lejos Dejala quieta Ya hay que resignarse Ya la perdiste Oye Andrés Gómez Y ahora no vengas rogando Tú ya la perdiste Que ella ya te está olvidando Y que tonto fuiste El río ya se secó Tú no la perdiste Oiga no siga remando Y que tonto fuiste Por andar de cama en cama Tú la perdiste Tú ya perdiste su amor Y que tonto fuiste Ahora no vengas llorando Tú ya la perdiste Lo tuyo ya se acabó Por tu mala educación Oye te lo dije Que no anduvieras por ahí Con la una, con la otra Yo te lo advertí Por tu mala educación Siempre le mentiste Tú destruiste su corazón Por tu mala educación Y ahora no vengas con cuentos Que ya no tienes perdón Por tu mala educación Por tu mala educación Esas son las consecuencias Por tu mala educación Por no, Lora Por tu mala educación Por tu mala educación Maleducado Maleducado